Buenos días, y una primera aclaración, un agradecimiento a Jimena Alonso y a Soledad Alastra que desde las dos orillas y a veces desde la otra estuvieron en la organización de estas jornadas que son las segundas jornadas de trabajo sobre exilio político en el Cono Sur y que son una alegría realmente estar aquí en la mesa de apertura. En principio, estas jornadas de trabajo sobre exilio político en el Cono Sur están muy entroncadas con la Universidad de La Plata y más concretamente con la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Ahora, tal vez una referencia que nos une de manera muy estrecha es un primer coloquio de historia y memoria que se llevó a cabo en el año 2002 en nuestra facultad en un momento muy complicado para la Argentina y para la Facultad de Humanidades pero que sin embargo fue un coloquio muy interesante y muy fructífero y estas segundas jornadas en la Universidad de La República en Montevideo nos hace ver cómo estas jornadas se van consolidando y el campo de los trabajos sobre el exilio y sobre todo en el siglo XX están también consolidándose y adquiriendo una visibilidad muy notable. Insisto con esto de la visibilidad porque no es que el campo recién empieza pero me parece que ha adquirido en los últimos años un grado de visibilidad que hasta principios del siglo XXI no tenía. Bueno, así que muchas gracias a todos y estamos acá y espero que cuenten con nuestra maestría y con la Facultad de Humanidades de La Plata para lo que necesiten. Gracias. Darles la bienvenida a nuestra casa de estudios, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La República a tantos colegas, estudiantes, egresados, compañeros que están convocados por la realización de esta segunda jornada de trabajo exilio político del CONOSUR en el siglo XX y desearles muy sinceramente que se sientan cómodos y que puedan en estos tres días en los cuales va a durar esta jornada intercambiar, discutir, comparar, concluir acerca de una temática tan importante en los últimos años para nuestro continente y nuestros países y tan fundamental para comprender el mundo de hoy, sus dinámicas, sus injusticias y la posibilidad y los caminos de solución a las mismas. Se refiere fundamentalmente a exilios políticos, pero también llega hasta el presente y también está el tema del desexilio, la reincorporación a nuestros países de lo que en un determinado momento, en un determinado contexto de América Latina y particularmente del CONOSUR fueron los exilios por causas políticos. Entonces hay también, con el transcurso del tiempo, un fenómeno de despolitización de esos exilios que inicialmente fueron motivados por razones políticas. Y nosotros en el abordaje de estos temas, en el caso uruguayo, tenemos una dificultad, un déficit, una insuficiencia y es que no se ha incorporado en todos estos años de la recuperación de la democracia, la dimensión del exilio, las vivencias de los exiliados y el aporte de los mismos una vez reconquistada la democracia en el país hasta nuestros días. Y en buena medida el exilio ha quedado en la vivencia de los exiliados, que quizás muy de vez en cuando, con los que eran más amigos en aquellas latitudes, pueden compartir una comida y después irse cada uno para sus casas con ese buen recuerdo protegido y reproducido en ese momento. Pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista político está muy relegada el papel de ese exilio y luego la continuidad del aporte de los exiliados en nuestras realidades políticas, sociales y de derechos humanos. Por eso me parece que desde la Universidad de la República o desde las universidades y en lo específico que es la reflexión, que es la profundización, que es la producción de teorías, estamos también aportando a la jerarquización en este tiempo de la validez, de la vigencia, de las vivencias, de las realidades de los exiliados y de nuestros exilios en otros momentos y en otros contextos. Exilios que fueron inicialmente lugares de protección para garantizar la vida y la integridad de vidas que no fueron solamente de las personas perseguidas, sino también por prolongación de los familiares, en muchos casos de los perseguidos políticos directamente. Y esos exilios que fueron inicialmente de sobrevivencia se transformaron en vivencias donde hubo que resolver vivienda, donde hubo que resolver educación, donde hubo que resolver nuevas amistades, donde hubo que resolver vecindad, donde hubo que resolver el conocimiento de la historia de esos países y de las diferentes formas culturales e idiomas diferentes que enfrentamos en distintas circunstancias. Y entonces también, en qué medida la cultura de esos países, la educación en esos países, las mentalidades, los idiomas, se fueron incorporando no solamente a las personas exiliadas, sino también a los países cuando retornamos y en qué medidas nos hicimos de alguna manera más ciudadanos del mundo, más cosmopolitas, cómo compartimos la dimensión de otras tragedias, de otros problemas y de éxitos de otros países que nos recibieron en su momento con los brazos abiertos. Entonces, eso también está planteado en la discusión. Exilios políticos, pero que también fueron muy fértiles desde el punto de vista de la producción intelectual, académica y de la reflexión. Y que una buena parte de la continuidad de los estudios políticos, sociales, que se interrumpieron en nuestros países, del CONOSUR, por motivos de la implantación de las dictaduras, tuvieron también una continuidad enriquecida por el contacto con otras realidades académicas e intelectuales en esta producción del exilio sobre América Latina y sobre nuestros países. Exilios que fueron de solidaridad y de militancia, como una de las funciones fundamentales que cumplieron nuestros exilios por razones políticas, pero que continuaron siendo políticos en los lugares de acogida y que asumieron como una de las tareas fundamentales de su razón de ser y de sobrevivir la solidaridad activa, las campañas, la difusión de las realidades, de las denuncias en los distintos países del mundo. En el caso de Uruguay, más de 25 países del mundo que recibieron exiliados uruguayos en aquel contexto. Exilios que fueron de vigilancia y de represión. Los estudios que hemos hecho en el caso uruguayo de la dictadura y de la represión, efectivamente incorporan la vigilancia y las operaciones en las comunidades de exiliados por parte de las dictaduras, como una dimensión muy importante de la extraterritorialidad que tuvieron nuestros regímenes autoritarios. Y eso es también parte de este abordaje y de esta dimensión diversa del campo de estudio. Desexilio y generaciones, que luego incluso, segunda, tercera generación, que resolvieron ya en otros contextos volver a aquellos países en los que muchos de ellos habían nacido, se habían educado o tenían amigos y que hoy son elegidos, repito, en otros contextos como lugares para vivir y para desarrollarse personalmente y con las familias. Y por último, diría, ¿cómo influyó esto en las políticas estatales en nuestros países? ¿Cómo influyó esto en una mayor comprensión de la dimensión internacional del tema de los derechos humanos y de la solidaridad? Y así como Laura se refería a esta criminalización hoy día en alguna de nuestras realidades en torno a la legislación de migrantes o su identidad como delincuentes, en el caso de Uruguay, donde también es cierto que eso se da, estamos como en un momento de alegría con relación al tema este de las acogidas y de los exiliados porque estamos recibiendo a los niños sirios, que replantea en un entorno donde la presencia de la guerra es quizás lo único que ata a esa tragedia, lo que representa para el Uruguay también una reactualización de la dimensión, del tema de los exilios, del tema de los asilos, del tema de las migraciones, del tema de los destierros, del carácter forzado o no que adquieren las migraciones, repito, en este contexto actual donde esta dimensión sin ninguna duda es una de las claves fundamentales para comprender nuestra contemporaneidad. No digo más, me entusiasmo, soy un ex exiliado, doblemente castigado porque en un país que ya no existe, como es la Unión Soviética, así que mis cuentos de mis vivencias en Moscú, como a veces le digo a mi hijo más chiquito, ¿y qué es eso? ¿dónde queda? Me cuesta y además en un mundo socialista que tampoco existe. Pero de todas maneras acompaño con mucho entusiasmo y con mucho calor este tema, este reencuentro y repito, bienvenidos a nuestra casa de estudio, muchos éxitos y un agradecimiento también muy sincero, que no quiero personalizar por otros motivos, al comité organizador y a quienes han realmente puesto el hombro práctico en que esto salga como va a salir de la mejor manera. Muchas gracias.